Nota Biografía Pai Fernando Marzal Pai Fernando Marzal, Moris Ija Zaylabe, Zuku Ilatlaun, Marobo, Ijan Loron, Sanoborres Indima, Fulan Agustu, Tinan Rihunida, Atusia, Tolunulures Indua, Usi Aman Honaran Leto Mali, No Inan Honaran Soimau. Pai Nudar Oanda Toluk, Usi Maunalin Nain Hitu. Pai Agunya Eskola Basika, Ihat Tinan Rihunida, Atusia, Hatunulures Inden, Ihat Temku Japones, Invadet Timor. Pai Agunya Eskola Basika, Ihat Tinan Rihunida, Atusia, Hatunulures Inden, Hitu, Pai Continuanya Eskola Basika, Ihat Eskola Primaria Katolika Pobonaru. Ihat Tinan Rihunida, Atusia, Hatunulures Inden, Halu, Pai Continuanya Eskola, Ihat Correggio de Sagas Mariana, Nore Matenya Eskola, Ihat Tinan Rihunida, Atusia, Limanulures Inden, Ihat Tinan Rihunida, Atusia, Limanulures Inden, Pai Tama Militar Ombregatorium, Nore Matenya Eskola Basika, Ihat Tinan Rihunida, Atusia, Limanulures Inden, Pai Agunya Eskola Basika, Ihat Tinan Rihunida, Atusia, Limanulures Inden, Pai Agunya Eskola Basika, Ihat Tinan Rihunida, Atusia, Limanulures Inden, Pai Agunya Eskola Basika, Ihat Tinan Rihunida, Atusia, Limanulures Inden, Pai Agunya Eskola Basika, Ihat Tinan Rihunida, Atusia, Limanulures Inden, Pai Agunya Eskola Basika, Ihat Tinan Rihunida, Atusia, Pai Serpisu, Ihat Risasaru Mesk esta Recette Bar Mussika, Ihat Tinan Rihunida, Pihun Brand difference inden, Mahunya Eskola Basika, Ihat Tinan Rihunida, Atusia, Limanulures Inden, Devanguit Dengatan Alhoa, Irpohika, Ihat Tinan Rihunida, Atusia, K badges Meden Uang Sambala Basika, Ihat Tinan Rihunida, Atusia, no vió en Sira. Pai, si quer a mi familia con un amor fuerte y algún maluco, no me mueres ni a su año. Durante mi mueres ni a su año, no daré más neve mueres de su familia, Pai, a la familia, con mis colegas de Sira, mis vizinhos de Sira, una sala de Sira, la autoridad de la casa de Sira, no putimado a mi familia, con mis colegas, Pai, se pre, ha lo dián, me haré dián, emi muere, Pai, si quer a mi mundo, mis minat higas, ba alam, naoma, yung, urú, bulan, agustú, naquitú, dan guá, urú, urú, una sala de la casa de Sira, Pai, he la jam un, 7,5, y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video